Hola, soy Glenda Umaña. Hoy tengo algo muy especial para compartir con ustedes. Una experiencia transformadora que ya ha empoderado a muchísimas mujeres en América Latina. Se llama Mujertón. Les cuento que con casi dos décadas de CNN en español y como fundadora de Glenda Umaña Communications, he tenido el privilegio de impactar a millones, pero nada se compara con la transformación de la que soy testigo a través de Mujertón. Hemos visto viajes notables de crecimiento, confianza y liderazgo entre las mujeres que han participado en Mujertón. Permíteme compartir algunas historias. Mujertón está diseñado para mujeres ambiciosas, listas para elevar sus carreras, sus vidas. En solo una sesión, las participantes nos cuentan que se sienten más empoderadas, capacitadas y listas para tomar el mundo. En el lugar de trabajo de hoy, en esta rápida evolución, el empoderamiento de las mujeres no solo es muy beneficioso, la verdad que es esencial. Mujertón aborda esto de frente, equipando a las mujeres con las últimas herramientas y estrategias para el éxito. Profundizamos en marca personal, superación de adversidades, abrazar la tecnología, emprendimiento y autoempoderamiento, trazando un camino claro para el crecimiento y también para los logros. En mi carrera, desde ser una de las principales presentadoras de CNN en español hasta convertirme en una voz líder en el empoderamiento de las mujeres, muestra el poder de la resiliencia y la reinvención. Como Mujertón, transforma los desafíos en oportunidades, el miedo en confianza y las aspiraciones en realidades. Imagina atraer esta experiencia transformadora a tu organización, viendo cómo tu equipo crece más fuerte, más confiado y más innovador. Podrías continuar con el estatus quo o podrías elegir empoderar a tus mujeres con Mujertón, fomentando un ambiente de crecimiento, de innovación y de liderazgo. Al elegir Mujertón, no solo estás invirtiendo en un programa, estás invirtiendo en las futuras líderes de tu organización. Empodéralas para desatar su pleno potencial. Vean, oportunidades como estas son únicas. Y los cupos para Mujertón son limitados. No dejes pasar esta oportunidad para tu organización. Listo para hacer la diferencia, visita GlendaHumana.com o contacta a mi gerente Georgina en assistant.glendaHumana.com para reservar Mujertón para tu equipo. Mujertón es para organizaciones que verdaderamente creen en el poder de sus mujeres y están listas para invertir en su futuro. No solo una charla, es un movimiento. Escucha directamente de mujeres que han experimentado Mujertón y ven el impacto que ha tenido en sus vidas profesionales y personales. Este mes de la mujer, celebremos empoderando a las mujeres en tu organización para alcanzar alturas que nunca imaginaron. Soy GlendaHumana y espero llevar Mujertón hasta ti.